Es evidente que todos sabemos quién es Cristiano Ronaldo, un futbolista que ha marcado un antes y un después en la historia de este deporte. Disciplina, trabajo y constancia es lo que siempre recomienda para que cualquier persona alcance todo lo que desee alcanzar. Un hombre lleno de enigmas de los cuales hoy hablaremos y te contaré 10 cosas que no sabías sobre él. Pero antes suscríbete y activa la campanita de notificaciones de Lifestyle and Money. ¡Empecemos! 10. El regreso indisciplinado al Manchester United de Cristiano Ronaldo Hace 12 años, Cristiano Ronaldo, conocido como Mister, regresó al Manchester United, el club que lo vio brillar y ganar renombre en el mundo del fútbol. La operación que trae de vuelta al portugués implicó una inversión significativa de 15 millones por parte del club inglés, ansioso por recuperar al talentoso jugador. Un incidente destacado fue cuando Ronaldo decidió saltarse un entrenamiento para probar su flamante auto deportivo. Esta elección no solo molestó profundamente a sus entrenadores, sino que también desencadenó consecuencias inesperadas. Como respuesta a este acto de indisciplina, los técnicos tomaron la decisión de prohibir a los jugadores llegar a los entrenamientos en autos de alto rendimiento. Número 9. Polición casi fatal por amor a los autos deportivos. Cristiano Ronaldo tiene una gran pasión por los autos deportivos que casi le cuesta su carrera. En 2009, mientras se dirigía a un entrenamiento con el Manchester United, sufrió un aparatoso accidente con su Ferrari 599 GTB de 200 mil dólares. A pesar de la destrucción del auto, Ronaldo salió prácticamente ileso. Número 8. Pérdida de billones a una empresa durante la Eurocopa de 2020. Durante la Eurocopa de 2020, en la conferencia de prensa previo partido entre Portugal y Hungría, Cristiano Ronaldo, realizó un gesto que afectó significativamente a Coca-Cola. Quitó dos botellas de la marca, patrocinadora oficial del torneo y mostró una botella de agua, insinuando que el refresco no es saludable. Esto hizo que las acciones de Coca-Cola cayeran de 56 dólares a 55 dólares, perdiendo la empresa 4 mil millones de dólares en valor de mercado. Número 7. El misterio de la madre de su primer hijo. En 2010, mientras estaba en el Manchester United, Cristiano Ronaldo tuvo una aventura de una noche con una camarera durante una gira en los Estados Unidos. La identidad de la madre de su primer hijo se mantiene en secreto, ya que Ronaldo le ofreció 11 millones de dólares para mantener en secreto su identidad y que él asumiera la custodia total del niño. Número 6. La fuerza de pegada de Ronaldo. Cristiano Ronaldo no solo es conocido por sus habilidades con el balón, sino también por su fuerza de pegada aterradora. Estudios deportivos confirmaron que puede hacer que los balones alcancen velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. En un calentamiento antes de un partido en 2021, un disparo de Ronaldo golpeó en la cabeza a un guardia de seguridad demostrando la potencia de su pegada. Número 5. Todo terreno deportivo. Disciplina y hazañas en el campo. La disciplina es la palabra que mejor describe a Cristiano Ronaldo. Su dedicación le ha permitido tener uno de los mejores físicos en el mundo del deporte. En 2009, durante un partido con la Juventus, realizó un salto que rompió récords mundiales, superando incluso a leyendas de otros deportes como Michael Jordan. Se trata del salto que lo dejó en el aire por algunos segundos. Número 4. Al borde de la muerte. El episodio que casi apaga la estrella de Cristiano Ronaldo. Hubo un momento crucial en la vida de Cristiano Ronaldo a los 15 años que estuvo a punto de apagar su estrella en el mundo del futbolismo de la vida misma. Dolores, la madre de Cristiano, vivió un día aterrador en la casa cuando su hijo aparentemente en reposo mostraba signos preocupantes. Estaba agitado y sin aliento, con un ritmo cardíaco que superaba las 100 pulsaciones por minuto. A pesar de la incredulidad de Cristiano sobre la gravedad de la situación, la intuición infalible de una madre lo llevó rápidamente al hospital. Los médicos descubrieron que tenía una pequeña condición en el corazón y que era necesario operarlo de emergencia. Su vida y sus sueños futbolísticos estaban en juego. La intervención resultó ser un éxito y en cuestión de días, Cristiano Ronaldo regresó a los terrenos de juego con una energía renovada. Número 3. El sacrificio por la amistad. Cristiano Ronaldo y Albert una historia de humildad y gratitud. En la infancia de Cristiano Ronaldo y Albert compartían sueños de convertirse en jugadores profesionales de fútbol. La oportunidad se presentó cuando ambos jugaban en la categoría sub-18 del equipo nacional y un cazatalento del Sporting de Lisboa acudió a verlos a un crucial partido de campeonato local. La situación era clara. Solo reclutarían a un jugador, aquel que hiciera más goles. Ese día, Cristiano anotó el primer gol y Albert, su mejor amigo, el segundo. La lección de humildad llegó cuando Albert, teniendo una oportunidad clara para anotar el tercer gol, decidió pasarle el balón a Cristiano, quien no desaprovechó la oportunidad. A los 17 años, Cristiano fue reclutado por el Sporting de Lisboa gracias a esa actuación. Años después, Cristiano recordó este episodio y reveló que cuando le preguntó a Albert por qué había hecho eso, su amigo simplemente le dijo que él era un mejor jugador y merecía más la oportunidad. Este gesto quedó grabado en la memoria de Cristiano. En una visita a sorpresa a la casa de Albert, una periodista descubrió que, a pesar de dejar el fútbol y estar desempleado, Albert vivía en una lujosa mansión con increíbles autos deportivos en el garaje. Ante la sorpresa y la pregunta de la periodista, Albert respondió con dos palabras, Cristiano Ronaldo. Número 2. El refugio privado de Cristiano Ronaldo, su propia isla. La intimidad es una prioridad para las superestrellas como Cristiano Ronaldo y para garantizarla, tanto para él como para su familia, tomó una decisión que refleja su estatus excepcional. Hace unos años, Cristiano adquirió su propia isla privada por una modesta suma de 50 millones de dólares. En esta isla, el futbolista tiene una impresionante villa donde reside con su familia. Número 1. Cerca de la prisión. El desafío legal de Cristiano Ronaldo en 2017. En el año 2017, mientras formaba parte del Real Madrid, Cristiano Ronaldo vivió momentos de gran tensión, mientras se preparaba para enfrentar la final de la Champions League con el conjunto merengue. En ese momento recibió una notificación del gobierno español que amenazaba con llevarlo a prisión. La notificación informaba al astro portugués que se habían encontrado pruebas de que, entre los años 2011 y 2014, había defraudado a la hacienda española por alrededor de 17 millones de euros al no declarar parte de sus ingresos para pagar menos impuestos. Las autoridades españolas le plantearon un ultimátum y dos opciones, cumplir cinco años de prisión o abonar una multa de 26 millones de euros. Ante esta difícil situación, Cristiano Ronaldo se enfrentó a una encrucijada. Optar por la prisión significaría el fin de su carrera, mientras que la multa de 26 millones de euros parecía ser la solución más viable. Con la confianza en su habilidad para recuperar esa suma rápidamente, Cristiano tomó la decisión de pagar la multa, evitando así las barreras legales que podrían haber amenazado su exitosa carrera deportiva. Después de todo este derroche de dinero, solamente te pido que no te vayas sin suscribirte y sin compartir el video. Gracias por tu apoyo, amigo. Hasta la próxima.